Como ven en el video, está increíble el poder electromagnético de la personaje Silvi Paula Paula. Este personaje ya había aparecido anteriormente en KOF XIV, hoy regresa como DLC en KOF XV. Y díganme qué es lo que les gusta de este personaje o qué les llama la atención. Y como ven, interactúa con algunos personajes en este nuevo KOF XIV. Y por el momento me llama la atención ver sus historias. Por el momento es todo, déjenme su comentario, gracias. Anthemob ve potencial en Silvi y quiere que se une a ese tipo de peleas. Como ve que tenga potencial. En esta ocasional, nos vemos el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!